Ok. Seremi, cuéntanos, ¿es importante aquí con los dirigentes que van a obtener su clave única frente a la Plaza República? Sí, efectivamente, los dirigentes ahora también necesitan tener clave única porque la postulación a ciertos fondos públicos, en este caso a los del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, requieren el uso de clave única, tanto para la postulación como para la tramitación y las rendiciones que se deben realizar. Razón por la cual, desde el registro civil, estamos apoyando esta labor, esta importante labor que realiza el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Viñera en el afán de que puedan postular a dichos recursos y además ocuparla para los distintos trámites que hoy se necesitan en distintos organismos del Estado y en los servicios públicos. Ahora, también desde el 1 de abril comenzó el tema de poder sacar certificados gratuitos online. Desde que se implementó la medida, este lunes, ¿cómo la ha ido recibiendo el público? Hemos tenido una excelente recepción desde el día lunes, que se están otorgando ya 15 certificados de manera gratuita a través de las plataformas tecnológicas del registro civil, ya sea internet, tótem de autotensión o la aplicación civil digital para teléfonos celulares. Hemos tenido una buena recepción. Además de ello, la clave única para la obtención de ciertos certificados es necesaria, razón por la cual nuestro llamado es precisamente obtener la clave única porque le va a servir tanto para ciertos certificados gratuitos como también para la tramitación y distintos servicios que otorgan precisamente las instituciones del Estado.